Si nos dejan el cielo, si nos dejan, comparemos con las nubes de su pelo. Y ahí, juntito a dudas, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. ¡Gracias!